¡Namás y compañeros! Están a punto de tener una rumba inolvidable Siente el power en todo tu cuerpo La música se mezcla con los latidos del corazón ¡Ay, Gross! DJ Vera Aquí no pasa nada, vaya con Dios Relajadita que hasta ahora soy yo Si me preguntas que si esto me dolió Mi amor, cuando le digo que no, su adiós Duele, pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero llenar, te voy a arrastrar Déjate y llévalo, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar No te acepta la jugada Y yo quiero contigo Y tú que eres conmigo, dime ya Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo no queda la foto Mami, no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no eras así Jodiste lo de nosotros ¿En qué puta pensabas? ¿Cómo no vi que tú me engañabas? Ibas cagada tras cagada Yo arrepentido, ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambia un culo por los bros No vuelve a pasar, se lo juro por Dios Toda la funda que tengo con otra la voy a gastar Baby, ya no llores y total vamos a terminar Bebé, gracias por nada, no te pongas sentimental Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo no queda la foto Mami, no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no eras así Jodiste lo de nosotros Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Me va a enloquecerte Estaré hundido en un bar Te la grima Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática En las mezclas DJ Vera Mano yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada Yo lo sé que paré Porque fingí la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Tú no me mientes Mira ¿Cómo querés que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie Y yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Sájate a ti, yo sé lo de todo a la grande tío Come back to me, be so sorry Si tú no estás conmigo mami, I am lowly Cuando estamos en la capita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche, también in the morning Oh, sí, tú dices que no siento amor Baby, tócame, siempre como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, ten mi compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Todo lo que nos prometimos Se quedó en el acto en briquén Juntos descubrimos los chismas que ven amanecer Te llevé pa' papi Te llevé pa' gecko Y ni querías comer Ojalá me hubiera dicho Que era la última vez Haberte robado todo el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería Mami, ¿cómo me olvidas? Si llores de esa noche Que te conviene el porche Si te ves, soy tuya Y ya ni me reconoces Pensándote Ya yo ni fumaba, pero me noté Salí con otra, pero me spotié Fue la mala suerte que fue en mi motel Donde lo hicimos y nos quisimos Y ahora me trata, flow desconocido Este cabrón que ni nos despedimos Sentir a otra no tiene sentido Tú eras mi kitty y yo tu friki Los billaqueos saliendo de Kiki Tú te quedaste con la Jackie y la Yeezy Tengo esperanza de buscarla y saber de ti Claro Que no puedo ver tu estado O si te mudaste de estado Porque ya yo soy tu pasado Claro Que por tu casa he pasado Pero nunca te he encontrado No se hubiese sabido Me hubiera pasado Y rico chingándote De haberte robado todo el día Me duele que no seas mía Fui salvo de cacería Mami, ¿cómo me olvidas? Si yo viste esa noche Que te conviene el corte Y te ve, soy tuya Y ya ni me reconoces Esto es real, gangsta, love This is real gangsta, love, love This is real gangsta, love, love Esto es real gangsta, love, love This is real gangsta, love, pa, 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 pa Un recargo al corazón Esto es real gangsta, love Ayer viene del hood con azúcar, pom, pom This is real gangsta, love Si tú needs the gold, man, let's get it done Esto es real Van a entrar a todas las invitoses Estas loquitas y no son ni las doce Tapa azul, cigarrillo cool Se fueron de jotes Baby, hoy no tienes que meterle el cora Bótenle lo que te ve ese cabrón Pa' que va a mirar la hora Dale, yo pate una amiga Pa' ver si te dejas sola Si te llamas, hijueputa Mejor, baby, tú lo ignoras Y que se joda Reina, ¿qué se dice? Como un fe, ¿qué va a hacer? Solo avise Lo está buscando a que la juice Que era un party que la reivindí En la cartera tiene paz Como Lila Cruz La bebecita estaba loca Por Lila Cruz Si te he preguntado Dile que yo soy tu amigo Con derecho Y que nos conocimos en un party con Fercho Tú se la hiciste porque te la había hecho Que pediros una mujer con despecho Yo sé que no quería Pero después de los shows ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Pa' meterte to' menos el cora No te lo que te beses, cabrón Pa' que va a mirar la hora Dale, yo pate una amiga Pa' ver si te dejas sola Si te llamas, hijueputa Mejor, baby, tú lo ignoras Y que se muda Así que ma' y me apacen Me apacen, me apacen, me apacen Así que ma' y me apacen Mami, no te hagas la loca, yo te lo voy a ver Yo sé que te gustó en el mar, yo sé enloquecer Vente, solo déjate llevar Te duele de volar Parece una mala 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 Una mala mala Después no me digas na' Brrrr Cada vez yo trago ma' y lo la pasamos bien Me tratando de ver esta doble en la Mercedes Pues ya no estuvo el amor Porque ya la pasamos Wancho, Wancho Que me tiene como loco, mami La yushin' ando' arriba de Ferrari Me gustó suyo Nena' con vista panoramí Vista panoramí De montones pa' la melar Papá se deja esperar Y me apacen Y me apacen Y me apacen Y me apacen Mami, no te hagas la loca, yo te lo voy a ver Yo sé que te gustó en el mar, yo sé enloquecer Vente, solo déjate llevar Me doy de volar Es que te duele bi' volar Si me enamoramos la mar Un muna noche jamás Después no me digas na' Brrrr Y yo vo' hacerle una pregunta aquí ¿Dónde están esas mujeres solteras? Un guayeteo, sobeteo en la lenta Vamos pa' lo oscuro en caleta, no se dan cuenta Veja y fuma, le da el palma y la vareta Sale sola y sigue despierta Mami, no nos pares Ellas tratan de imitar temor, pero no le sale Se enteró que su gato la cagó, dijo no y se sale Llega con tu nena, yo le llego con mis manos males Eh, yeah, tú tocándote Llega toda la noche deseándote Desde el VIP hasta ahí se te anote Tú en una esquina postea y con la falda corta Tú sigue tocándote Llega toda la noche deseándote Desde el VIP hasta ahí se te anote Calladita, pegadita a la pared, yeah Bum, bum Mami, tú vas a la milla, rápido te buscas otro Bum, bum Y yo te rompo, te rompo, te rompo sin otra panquilla El esquina oscura pa' guayarte le pilla Dice que no tiene pandi, diablo, te guilla Parece de Cali pero es de guadilla Ese culote, mami, que Dios lo bendiga Porque llego al cielo cuando tú tengo encima Le dijo que le doy bien a todas sus amigas Y eso es un peligro porque tú asoma Tida, 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 titi Mami, no nos pare, yeah Ella tratan de imitar, temor, pero no le sale Se enteró que su gato la cagó y dijo Lo hice sale Lleva con tu nena, yo le llevo con mi hand No es mal, yeah Yeah Las chimbitas a saber dónde están Que peleen la nalguita como chin-chan Se sientan en la silla del huracán Viper, Viper, no confía en na', ey Hoy estos verdes son de botegas Me llega a la casa, por ser mi entrega Carolina, Tate y Marcela Todas boutique, todas marguielas Uy, todas caen, domino Hoy es viernes, van pa'l club They are shiny, no tienen show Son ellas las que hacen el gol, ey No, hacen fila para el VIP Todos los tacos, las tenis de Louis V Ellas llegaron son herneras en SUV Todas caras, diamantes, anillos rubí, ey Todas las babies llegan al party Una paisita, otras de Cali Otro vlog, exótica Miami Todas los gatos buscándola, mami Todas las babies llegan al party Una paisita, otras de Cali Otro vlog, exótica Miami Todas los gatos buscándola, mami Si no es contigo, amor Yo no quiero a nadie más Tú no me tienes lo que a mí me encanta Yo te hago de mi amor Mami, te hago de mi amor Mami, te hago de mi amor Mami, te hago de mi amor Que rico te cae de cepillar Mami, qué rico te queda pa' ti Si tú otro jugas a mí me modelas Alájalo del pelo, le doy lo que quieras Conmigo está ready y le compro botegas Me quiero ver de mentir Como me pierdo con las piquis Mano, tú estás rica Y la más dura, dime si que yo quiero sentir Lo que con otra no existe Mano, dime qué me hiciste No me digas, no me digas Vino de contigo, amor Yo no quiero a nadie más Tú no me tienes lo que a mí me encanta Te hago de mi amor Te hago de mi amor Te hago de mi amor Me quiero bebedar Me quiero bebedar En la disco apretar Sudar Party vos te llevo La baby vino a pelear Le partieron el corazón con una pistola Estaba jubil por dentro Ella se arregló sola Estaba perdida, hasta crecía Desde el día en que pasó Todo no sabía si saldría De esa puta relación monotonía Ahora se pone falda Sube foto en Nueva York Por Milán, por París Pero la bebé ahora es mía Se saca toda la muchacha Un choc, dos choc, una cacha Nunca sonera, siempre en alta Y empieza a acordar De la esquina en su coral Te enterra, te enterra Le partieron el corazón con una pistola La va a puntear por dentro Ella se arregla sola Y en la discuapeta Sudá Party, botellero La bebé vino a pelear Le partieron el corazón con una pistola Estaba putea por dentro Ella se arregló sola Música Hablarnos de amor Vamo' Treble, vamo' De alegrarnos mejor Te llamo' Que quiera' Es calor Que será mejor que el anterior Disfruto Vesta' ropa' Interior Resurda' tú que vengas tantas veces en un goy. Pero yo sí a la de mi loli pop pop pop, me voy bien loco, se chupa pop pop pop. Se moja y ya voy a sonar, pa' tu no hay una pistola que se plop plop plop. Ya sí a la de mi loli pop, pa' que ya le de chupa pop pop. Se moja, se oye abajo le suena. WTF. Pa' tu no hay una pistola que se plop 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 plop. Yo se lo metí, piche. Ya hay tantos bichos que hasta la embiche. Toca ella la leche y yo voy a buscarle leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Ya hay tantos bichos mierdas que hasta la embiche. Toca ella la leche y yo voy a buscarle leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Cuando me pensé, me siento que eso me voy a ver. Yo siento los ojos y no te quiero ver. Pero es una matemática sin entender. Que le sumo a ella que era hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Te tengo moja y todo con dicha. La leche y yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja, ella va a adicionar. Pa' tu no hay una pistola que se plop plop plop. Ella decía, leí mi lollipop. Oh, my God. Pa' que ya le he hecho pop, pop, pop. Se moja, soy abajo, le suena. Pa' tu no hay una pistola que se plop 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 plop. y ağabé! Pejene que hecho la ya pa'ni balda. Qui! Pejene que hecho la ya pa'ni balda. Va delante y rodna que ve. ¿De qué? Ya que hacia mí mi vida es igual Ay amor, dame amor, no te vayas Ay amor, dame amor, y te lo pido como te La conocí una noche, la llevé a la cama O de la especial que no sé cómo se llama Y me notizó como jugó con su cuerpo Y hoy, 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 mi cama la llama Ven, que chole, ya van y bala Ven, que chole, ya van y bala Comestible, tus pechos son apetecibles Están paraditas parecen dos dirigibles Esa piel tierna, bonita, sensible Dan una gana de comerte terrible Si me toca, yo te toco Y te choco, te choco, te choco, te choco Si me toca, yo te toco Y te choco, te choco, te choco, te choco Te choco, te choco, te choco, te choco, te choco Te choco, te choco, te choco, te choco Te choco, te choco Y a ella le gusta este Este, este o este, échale saliva, se fue Este, este, este o este, échale saliva, se fue Este, este, este o este, échale saliva, se fue Este, este, este o este, échale saliva, se fue Si me toca, yo te toco y te choco, con las almas de libra llego doco. Voy a partirte en dos pedazos como un coco, de baratarte pa' ser poco. Digo este, 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 échale saliva, wey. Este, 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 échale saliva, wey. Ella es flaca, pero se le va como una vaca. Y un momento a otro aprieta la laca. Yo me vuelvo loco cuando le clavo este taca. Ella viene del barrio y prive el naca. Comiendo en unos tacos, sentados en el naco. A mí no me gustan los cigarros y ella prende unos tabacos. Que parecen garfios, bucapio y turbedo. Se da dos patices de patilla como un cuero. Pero a mí me encanta, me fascina la malandra. Se pone sentimental pa' que se lo lamban. La llevo al dealer que queda en el este. Y yo le pregunto cuál tú quieres, este o este. Este, este, este o este, échale saliva, se fue. Este, este, este o este, échale saliva, se fue. Comestible, tus pechos son apetecibles. Tan paradita parecen dos dirigibles. Esa piel tierna, bonita, sensible. Tengo una gana de comerte terrible. Si me toca, yo te toco y te choco. Con las almas de libra llego doco. Voy a partirte en dos pedazos como un coco. Llevar a tarde pa' ser poco. Sana, sana, culita, dead on a bitch. DJ Vera. Qué buena está mi reina. Uf, qué pasó, uf, carajo, uf. Camina con una actitud. El canso muy, la amplitud. Tiene carita de ángel. Uf, carita, uf, qué rica. Uf, camina con su actitud. El canso muy, el chazo. Aquí va de que pasa, uf, uf. Tu angelita es lo que necesitas. Dale, gata, dale, muñequita. Yo soy suadita, soy tu mamacita. Dale, gata, dale, muñequita. Sabes que soy la que tú necesitas. Dale, gata, dale, muñequita. Tu angelita es lo que necesitas. Gata, gata, dale, muñequita. 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 El ambiente está sintiendo, sintiéndose y lloviéndote Mi mente desvistiéndote y viendo que la estás rompiendo Pues te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres ¿Dónde te escondes? Pa' que regrese, sonrisa de porción Dale, sonríe, dale, confíe, el corazón frío lo rubíe, lo vivíe Enséñame los dientes, dientes, dientes Enséñame los dientes, dientes, dientes Enséñame los dientes, dientes, dientes Enséñame los dientes, 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 dientes Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Esto es pa' que mueva la chapa Muevela, 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 muevela Ay, qué bueno, yo salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y que hoy más feliz Ay, qué bueno, yo salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y que hoy más feliz Cintureo que te Sting Cintureo que, que Cintureo que Cintureo que, qué hay que son planelas, no Son planelas, no más, JnB de grande Tú eres mía yo sé, me gusta tu pinoleo y tu fundía con el malo que te da tu cintureo que Sting Cintureo que, Sting Cintureo que, Sting Cintureo que, Sting Cintureo que, Sting Cintureo que La leche materna, la teta de la vaca La whisky, Macaron, la mujer y la vaca Leche materna, leche materna, leche materna Leche materna, leche materna Leche materna, leche materna La whisky, Macaron, la mujer y la vaca Destination on Destination on Destination on Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así ¡Suscríbete al canal! 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 Toma, toma 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 Osaka, k¿Toma, Tomá, Toma Toma, k2, toma Toma, k2, toma Toma, topa Toma, k2, toma Tomá, Tomá His suit look gross Mami te siento lejos, dime dónde estàs Te quiero chingarte, voy a ratar Deja'te llevar, apagar celular Si estás conmijo, no te va' a pasar naas Solo deja'te llevar Debe atentick a la jujara Que no quiero como a ti, yo te voy a correr Ella le corte a mí, volumen, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu ritmo, el loco dice al ritmo Escripto, con mi baza gata se escapó Y en su cabrera leo los dos Que conmigo la baby esta noche La pago, cabrón Gata pone solo en modo avión Tu mi loco y tu loco ron Te pones pa' mí y yo por ti me tiro to'a la mamita Solo dime dónde estás, te quiero chingarte Voy a arrastrar, déjate llevar Ya pa' el celular que si estás conmigo No te va a pasar na', solo déjate llevar La receta va a jugar Y yo quedo contigo y no querés conmigo Esa calda, chiquitita, qué bonita te queda La veía, todos los días Ahora es cuando se pueda Ahora es cuando se pueda Ese culo pone a la tema insegura Ella a mí me desconfigura Mezcla lo sensual, la calla y la finura Cuando quiere no disimula Hoy papá la calla, se bebe y se fuma Quiero un tipo que la presuma Suri heavyweight, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma H-T-L, J-C-L, J-C-L Toda era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, doy otro engaño Ojalá que te acabe este tema Y por fin yo me olvidé de ti Te busco y no sé dónde estás Te buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas No supe qué día te olvidase de mí Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga Pelea por ti Tú sabes de a mí que voy a toa Dile que siga su camino y que no te ola Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un día O se lo hice tú, o se lo digo yo Que ahora el dueño de tu corazón suelto Chila con el ratón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque hoy se parcha hasta las seis de la mañana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel pa' pelear Pa' twister y pa' estonar Yeah selo de rocedPola Ey, 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 ya so' perdida y ahora and'a entola' Ey, ey, uno es prendido y el otro está enrolao Ey, ey, hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y soy prendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Chala, dime hasta cuándo Te estoy desperdando Tú solo llamas Que de uno yo a irle suelto Yo no sé el mañana Pero estoy me paso pensando Que de que nos la plantamos Si él quiere que la vean fricando Me dice que yo me muro mañana Mami, tu fita es la única, te revuelvo fumando marihuana ¿Dónde tengo mi música? Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata, y me doy más pachero solo Ser el capitán de Tola, ser el propiero de estar solo Muchas quieren de mí, pero na, na, na Pues mami, estoy patinando Ando, pati, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo Y este todito rico en el Lambo ¿Cómo te pusiste esos jeans? Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito, que la música sea tu grito Mi flow pegado a ti como perrito Siempre sucio, mas nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito? Todo de a poquito, todo Que la música sea tu grito Yo pegado a ti como perrito Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mi escuela me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la matadora Ahora tú cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el limbo Es super lacrosse La, 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 la Fune harmony La, 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 la Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambé El pinto de labio rojo Esa cintura frerta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dimos, te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas, toma Del vino tinto Me pidió causa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que te se apaga Está llamando mi atención Porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambé El pinto de labio rojo Esa cintura frerta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dimos, te recojo Chori me salió pico y después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Con tu traje de más que el sol está que quema Con tu traje de más y vamos pa' la playa El triunfo sube el bajo que lo solicita Porque en la quesita y al ritmo se afincan Sirena pa' la arena que la cosa está buena Y purón pa'l orillo y ganamos como sea Sin miedo a la cuadrillo y el coronel va que mea Y si alguno se guilla se lo lleva la maría Pirata sin garata Te llenan de guata Anda derechito Te hagas sin pata Por ahí malsito Y no nos rompe plata Te cierro el teo quinto Y te quedas sin garata Chori me salió pico y después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Con tu traje de más y vamos pa' la playa Anoche Chori me salió pico y después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Con tu traje de más y vamos pa' la playa Tengo calderón mujer del pejo infierno Te voy a querer y pa' caracachismo El pejo de las putas lindas Lo que no tengo de lindo Solo tengo en pinga No hay viaje pa' cine flores ni pa' esa mierda Yo te adoro mami linda Hasta que me vengamos Tiene el viaje de piste y mucho flauteo En el bellaqueo que juego con Bli Bli Leo Es que el bellaqueo que juego con Bli Bli Leo Es que estoy esperando y ayer estoy rano Y todos tus males dios sanos Pues claro Ya se puede contar caro No paro Supongo que a tumba acabaron Dime cómo te gusta perder a como quieras Soy el mejor en la arruñidera El avallarte lo tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga Que ellos se lamben Así son las cosas Milita mala machosa Meligosa Y super maliciosa Del agua masa libre a los dios Que es el que aquí nadie sabe Y yo que pago Que se pego se pego Y yo que dice Lacroix. Lacroix. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Yo no te guste el mejor es No te mejor es En la pista nos llaman los matadores Lo que pasa es que cualquiera se memore Cuando bailas al ritmo de los papás Se hicieron las tres de la mañana en la discoteca Y ya entendí, porque esta hora es que todo el mundo peca Me puse a pensarte, no sé si aún tú quieres que te lo metas Me puse a pensar que Estoy una gota de alcohol, de llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono, para no cometer ese error Estoy una gota de alcohol, de llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono, para no cometer ese error Y tengo ganas de decirte hola Yo sé que te acuerdas de mí Y todavía guardé fotos de este beat Contesta que nadie va a saber que te vi Aunque mañana me levanté y diga, diablo, ¿qué hice? Al otro día pa' el psico que me analice No fue que me olvidé de las cicatrices Pero tú y yo chingando éramos felices Obligado que tú me hiciste brubería Tú y yo éramos el trancombo, cuando estoy borracho sabes cómo me pongo Tú eres un hijeputa pero el mundo es redonda Y vamos a volver, a chingarle la guagua que te compré Ven, déjate ver, pa' hacerlo como la primera vez Estoy una gota de alcohol, de llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono, pa' no cometer ese error Estoy una gota de alcohol, de llamarte y decirte mi amor Qué rica te ves, se te vio el totito montándote en la guagua Me ves con el R en la falda, la calle está mala, diablo, mami Tú te vives rico, está en cualquier outfit Y qué rico que me digas tú, esto es pa' ti Tú, esto es pa' ti también Muchas personas nos envidian cuando nos ven Tengo un pain de cien y soy celoso Si me la mira te robo los cosos, cabrón Porque yo me iba a vivir, ché Yo soy su baby, uh, 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 y su hija de la rampo Una combi perfecto En los rangueos de la costumbre A que chingamos siempre, ché Yo me iba a vivir, ché Yo soy su baby, uh, 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 y su hija de la rampo Una combi perfecto En los rangueos de la costumbre A que chingamos sin, a que chingamos sin un Pc Uh, uh, ah A que chingamos sin un Pc Uh, 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 uh Solo pa' chingarte suelto el palo Mami, tú te enamoraste de los tatuajes y la cara de malo El tambor lleno de halo Tú ves roncándome de calle y lo pillé con la cerca como Gustavo Ella me ama, me dice que me ama Solo un zapante y te marca, me pongo como esto Y la rodillo como arca En mi bicho tú te encha de cabecita Pasa el tren, chingamos la Mercedes-Benz Te chingo bien, me rollo y prendo un Philly Plain Si pendecido, por el que nació en Belén Adán y Eva, chingando en el muerto de Edén Mami, por ti yo le rompí el contrato a Lucifer Y me da pa' cuando ni yo mismo me caigo bien Pero en mi orilla cuando estoy perdido en Maravillel Me dice que ella ama a Emma pero odia a Noel He suel a lacrosse La la la, pega la sota, la pega la saca, la baila que va a toa Pega la sota, la gala la vieña va a toa ¿Qué estás esperando? ¿Alguno que te está mirando? Por la vista te va buscando ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un tambor, ella se activa, va a encarar el calor Hay un trago culeteado de alcohol, ahora no van a sentirse mejor Música de alcohol, loco que lo dice el trebol Negala, rótala, sin miedo que no hace na', mírala, mírala, si se ríe, le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás, ella va a tomar A la la la, pégala, rótala, pégala, sácala a bailar, que va a tomar Pégala, rótala, cállala, que ella va a tomar A la la la, pégala, rótala, pégala, sácala a bailar, que va a tomar Pégala, rótala, cállala, que ella va a tomar Mujeres, ya en espalda, disco va a bailar Demuéstralas tu man, que se ha quedado Mujeres, pa' la disco va a perrear Pero que no se crean, puede jugar Y como ya expliqué, que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na Si yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozado Y yo te digo, sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es pesar Yeah, papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quiero es pegarte Ya no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pegas, más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas Si te animas a ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Ya Quiero sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Te quiero explicar Si en la discoteca nos vamos a alborotar Si los dos solitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas que me voy a acostar No es así Bailo reggaeton Pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis besos sin mi party No es de esa forma papi Cogelo easy Easy Cogelo baby Mujeres Ya es pa' la disco va a bailar Ven demuéstrala a tu man Que saquean Que saquean O critican Bro Mujeres Pa' la disco va a perrear Pero que él no se crean Puede jugar Ni como ya expliqué Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tra Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama doy comida Na, na, na Te has pintado con la krijgen Deja comiréte con la mia tan saciéndose Tus piel rozandos con mi piel, y son bocándose Y en la noche aunque emagino devorándose Te a comer de la cola mia tan saciéndose Tu piel rozando con mi piel, y son bocándose Y en la noche aunque me imagino devorándose Baila Morena, Baila Morena Dale Morena, dale Morena, vámonos a fuego Baila Morena, Baila Morena Dale Morena, dale Morena que no se uno a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu práctica Dale bote a la secta la automática Yo soy estudiante, mami, dale mi lunática Dale Morena, que tu vayas por el bote Morena ya no puso tus signos, dale Pa' que bote a ti con los anormales Estás buscando que Moreno está con dale Y ya tú sabes, dale, con dale Dale Morena, tira usted el bote Dale Moreno, que no se uno a fuego Que el lujo con cañecoso está potre Dame, tranquilo, dame a fuego Dale Morena, que a su dulce penote Dale Moreno, que no se uno a fuego Ponte la que seguí yo con corote A donde lo pillamos nos vamos a fuego Baila Morena, Baila Morena Dale Moreno que no fijo fuego Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Así que me hables a entenderte No sé lo que traes en tu mente Qué tan loca por tenerme Es un secreto De tu mirada y la unión de sentimientos Como un ángel que me decía De tu secreto De tu mirada y la unión de sentimientos Como un ángel que me decía De la cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te aprecio con el deseo, la alimento No sé quedando cerca de que pase el suceso Pero tienes ko, otra, por otro No importa Ajá 12 discípulos Educando a la competencia Jeje Ey Ete dragged El avallaro Ey El Cachanchán de Cachanchanes, oye, ¿quién fue? Esto te quiso veterano, ya yo estoy cano. Y to' tu maledio sano, pues cano. Cacho puede contar cano, no paro. Su propia tumba acabaron. Dime cómo te gusta, perderá como quieras. Soy el mejor en la armidera. El avallar que los tiene botando sangre. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que ellos se lamben. Así son las cosas. Dirijama la mañosa. Meligosa y súper maliciosa. Del agua más a librar odio. Que aquí nadie sabe lo que pago. Él se pegó, se pegó. Le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo. No, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres manilo, manilo. Dale pipa abajo que es la última. La paga el que no venía a mencionarte. Dos mil puntos y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Dos mil puntos y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Los míos puntos y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Quédale lento Lento, lento, lento Perreo a Fuegote Perreo a Fuegote Perreo a Fuegote Con el mundo es pan caliente Yo me le acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ya me dijo tranqui que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré Y entre pan de copas y una nota loca Ya me dijo tranqui que nada pasaba Si tú quieres que te toque Que te rozo suavemente Que te meto con el foco Que te agarro bien rico Así que aprende de Dios, mira Te cuida bien en los guardias Ay, 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 ay Dios mira abajo Ay, 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 que lo rozo suavemente Ay, 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 ay Mami deja aquí Deja que tienes tu princesa Empieza, beba lo que quieras que yo corro por la mesa Tú no seas sin vergüenza, endereza Aquí tengo lo que te conviene darle pieza Atrévate y disfruta del momento Te rozo con el donoso por el pantilento No seas consolada, sos malvada Sé que te gusta pelear en la pared trepada Bella que hoy me pide más Bella que hoy le damos más Aquí lo tengo, voy a levantar Yo cuento blanco Si pide con mi pato, beso, voy Pa' fumar y si no tienes pues la pena Si tú quieres que te toque Ay, 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 ay Yo te rozo suavemente Ay, 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 ay Yo te meto con el foco Ay, 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 ay Yo te agarro bien rico Así que prende eso, mira Ay, 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 ay Después no vienen los guardias Ay, 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 ay Yo mira pa' Ay, 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 ay Yo te rozo suavemente Ay, 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 ay Yo, yo, yo me salió pico Me le puse duro y la maté en la raya Que nada de esa dama que el sol está que quema Con tu traje bueno y vamos pa' la valla Anoche yo me salió pico Me le puse duro y la maté en la raya Que nada de esa dama que el sol está que quema Con tu traje bueno y vamos pa' la valla Nos fuimos bachineando Nos fuimos bachineando Nos fuimos bachineando Ella se va a acabar ños Nos fuimos bachineando Cachineando Cachineando Ségueme al flow vamos a cochinear Llama de general alors voy a cochinnear Códmame el salario voy a cochinnear Gocochinear Segueme al flow voy a cochinnear Llama de General so 82 aco구나 G答eingl Aachineando Pachiniar, 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 pachiniar Goychinola, tanto sabe, goychiniando DJ Nerson, rap y mercenario, molote Goychiniando Goychiniando Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscando otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscando otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Yo sigo vacilando, yo me estás olvidando, yo rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy salvando. Yo sigo vacilando, yo me estás olvidando, yo rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy salvando. Yo te desluto, mareado Lairo, con una de vidas los que vuelan muertos, y los que aquí mando yo. Los que ya me presentan sinceramente, la relación se cancela, te digo vela, sabiendo como soy, me gritas y me cela. A esa vaina no lo miro más canela, yo sigo en el bar y yo tanto en la suela. Lo que es novela, es la puerta que no cuela, y yo compro la manivela. Hoy estoy a hacer dieta, porque es modela, y yo sigo aquí comiendo rojo como pistola. Y yo un año sin ella, tiene puro jandeo, y yo no la veo, solo rom y burreo. Y sin cuestión de perreo, perreo, doy un paseo, hoy es noche de día, esa chula siente a mi deseo. Los Benjamin presentan, la combinación del dinero. Doble agua, el sobreviviente, Yandel, Héctor Alfader, Daddy Yankee. Daddy Yankee, yo. Donnie Tutu, la verdadera esencia. Los presidentes, Louis Tux, The Big Boss, Daddy. El protagonista de este capítulo, Tiny, Los Benjamin. Millón de copias obligados pa, obligados. Yeah, Dad, coming soon, coming soon, The Big Boss. Yo me le pego, yo me pega, cuando se baja mucha calea. Yo se lo pido, y él me lo entrega, y lo paseo en la discoteca. Hace paso de lean, yo le echo dos hielo, mi cuello es de lo mío frío, como su bebé. Lo mejor es de un mil, pa' gastarlo en el cultero, nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiero. Hace paso de lean, yo le echo dos hielo, mi cuello frío como si yo fuera un guilero. Lo que hago es de un mil, pa' rentarnos al pultero, nadie me dice nada porque hago lo que yo quiero. Pa, 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 pa pegarme más. Yo me le pego, yo se me pego. Yo me pego, yo me pego, yo me pego, yo me pego. Yo me le pego, yo se me pego. Yo me pego, 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 yo me pego. Yo no estoy en China, esa choriza de llave al clima, al español latino. Me pregunto si vale como camino, me estoy diciendo. Baby, saque esa pelo al pasar. El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear. Hey, ella calladita, no está de frontear. La de pie es exclusivo, no está fácil de gocear. Wow, ¿qué están diciendo? Baby, saque esa pelo al pasar. El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear. Hey, ella calladita, no está de frontear. Yeah, la de pie es exclusivo, no está fácil de gocear. Wow, salieron andescapotados para ver la luna. No me peguen y las otras fuman. Dicen que palmar de amor solo hay una cura. Party, botellas, canela pura. Yeah, son peligrosos, son dándoles. ¿Cómo será la movie? Se hace ese el trailer. Adictado al perreo, adictado a los cangris. Si le gustan los kinkis, aunque sea fun, solo le caen nombres, ya no le caen lágrimas. Yeah. No quería salir, pero ya pasó la página. Un saludo, un chorrito para esa anima. En el mercio, escuchando Fercho. En el mercio, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho Dale moreno que nos fuimos a Fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno que nos fuimos a Fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno Dale moreno, dale moreno que nos fuimos a Fuegote Y a tu mirata con la mía están saciándose Tu perro santo con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Y a tu mirata con la mía están saciándose Tu perro santo con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Baila moreno, baila moreno Perreo pa' nortete, perreo pa' la antena Baila moreno, baila moreno, dale morena Me pones en tensión Prendete, 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 prendete Acrévete, salte del closet Escápate, quítate el esmalte Déjate la parte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte Hypel Ponte Hypel, ponte Hypel, ponte Hypel Ponte Hypel, ponte Hypel, ponte Hypel Ponte Hypel, ponte Hypel Yo quiero bailar, yo quiero sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Yo te digo así, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosario. Yo te digo así, tú me puedes provocar, eso no puede decir que para la mamá. Te quiero explicar, si en la discoteca nos vamos a arborontar, si los dos solitos nos vamos a acariciar, es porque yo quiero y no me puedes aguantar. No te creas que me voy a acostar, no es así. No es lo reggaeton, pero no soy chica fácil. Si quieres ganarte mis besos y mi party, no es de esa forma, papi, cogerlo easy, easy. Mujeres, ya es para la disco va a bailar, ven, demuéstrame a tu man que se ha quedado ya. Mujeres, ya es para la disco va a perrear, pero que no se crean, puede jugar. Y como ya expliqué, que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo, mira, na, na, na. Si yo quiero bailar, si quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rosario. Yo te digo así, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que para la cama voy. Quiero bailar, si quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rosario. Yo te digo así, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que para la cama voy. Mujeres, ya es para la cama voy. Mujeres, ya es para la cama voy. La curiosa, por sí sola, algo interesante Yo de una gándola, de noche salimos pa' deshacerme Mujeres discoticas, bailo, sigo en mi ratio volar Las mujeres se dejan envolver Le dije que te muda cuando siguen Le dije bola, de noche salimos pa' deshacerme Mujeres discoticas, bailo, sigo en mi ratio volar Las mujeres se dejan envolver Le dije que te muda cuando siguen Un parreo, 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 un parreo sin luz Un parreo sin luz Te reto que apagues la luz y te quiten lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Mira la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Que ya no tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte, baby conmigo tú te vas Yo solo quiero que confieses Yo solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Quítese mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas, dicen que es prohibido Siempre está en mi mente y yo nunca lo olvido Porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña, varias le tienen riña Mamá, mamá, mami, yo te he visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas Y la disco se quiere romper Mami, yo te robo Oh, oh Y no pasa na', tu novio es un bobo Oh, oh Él no va a hacer na' Brrrr, si lo pillo por la calle, dice Brrrr, si lo pillo por la disco, dice Brrrr, si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Tú eres mi local y te toca la terapia Si no se lo meto le da rabia Puedo tener más de 20 Pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria Tanto peso en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán dentro de la bañera Hoy ya voy a buscarte después de las 12 Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte después de las 12 Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Te, 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 tú tienes tremendo cocoso What the song? Lindo Coquito Sound, le bota la narca y himpun pan Ella P app ¿Viste un hombre que le de blan blan? Me le pongo, yo le doy blan blan Lindo por la mediaomo puede Questro demo Coquito Sound Le bota la narca y prim pum Pan Ella P app ¿Viste un hombre que le de blan blan? Me le pongo, yo le doy blan blan Lindo por la mediaomo Pa las paredes es culo que te baje perdidos Pa las paredes es culo que te baje pa las paredes es culo que te baje te va, te va, te va, te va y dice y, di está pa' las padeñas, culo que te va pa' las padeñas, culo que te va pa' las padeñas, culo que te va Y hay culo que pare, y hay culo que te baje, te baje, te baje, te baje, te baje, te baje Y dice Muñeta, todo junto con tremendo popo sound Le bota la narga y pim pum pan Ella pide un hombre que le dé plan plan Me veo, yo le doy plan plan Le rojo la media con tremendo popo sound Le bota la narga y pim pum pan Ella pide un hombre que le dé plan plan Me veo, yo le doy plan plan Le rojo la media con can Pa' la pareja y culo que te baje Pa' la pareja y culo que te baje Pa' la pareja y culo que te baje, te baje, te baje, te baje, te baje Y dice Tu tienes tremendo popo sound Estoy buscando a alguien que me quiera como Puka Quiera Garu Una baby otaku Que me guima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cupcake, bebecita de Chumli Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú un Irene y Flores Pig Es como el que te está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando el camión chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la glock Ella es su pompa potea Como un twerkeo porque yo la pea Yo le llego a tendencia Le caigo a tu alteja solo pa' que pea Estoy, estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería Pero qué carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero cogerlo malo cara Cogerlo malo cara Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki Cara linda a veces media puti Tu gato te dejó hacerle la disco Cabrón, qué rookie Fuente en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca, el melón no se tarda Siempre dulce, nunca sabe amarga Motolubio prefiere estar soltera No se feel y nunca se queda afuera Siempre con los comandos en la cartera De la hija putra fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un pan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Pa' hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por robarte Tanto lo quecito yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Pa' hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo, ay Tom, 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 tom Somos todos positivos Y ese que tú quieres que te toque Faca grabando un en vivo Vete a tu pollo locastando Mis temas al pago con chino Si no la conmijo estamos chinos Somos todos positivos Y ese que tú quieres que te toque Faca grabando un en vivo Mientras tu pollo locastando Mis temas al pago con chino Si no la conmijo estamos Embrepa, duro Opa, y ese que ya quiere Se quita la ropita No, pero es gente que se van a patar Pelado, los míos andan con la pista en la casa Te tatan todo así Vete a suiza A po, nena, vete pa' que quítate lo está Aco, dile a tu gato que mejor se evite Aco, si no quieres que la quemo por tona Ajo y le quité el molagro Hom, homo, los rompes discotecas Me quedan mirando esa gata Dije me pone coqueta Tu gato es feca, feca Es el ojo y una maleta Es caleta hasta en la pereza Si peteado el locodrón Embreo, huerto y nunca Julián Con tu perra lo matón Estamos quemando en un blog No me hablen a jajibo Hoy hueón Somos todos positivos Y ese que tú quieres que te toque Flaca grabando un en vivo Entra tu pollo locastando Mis temas al pago con chino Si no la convijo hasta el mochino Somos todos positivos Y ese que tú quieres que te toque Flaca grabando un en vivo Entra tu pollo locastando Mis temas al pago con chino Si no la convijo hasta el mochino Se pa' luro o pa' yo ese que ya quiere Se quita la ropita No provee gente que se van a patar Pelado los míos andan con la pistola en casa De tanto esto shit, vete a goziza A po' nena vente pa' que quítate los ta' A co' dile a tu gato que me vos evite A co' si no quiere que la quemo por tona' A jo' y le quitemos la gloria matado Flyte otro corte culiao A dos gambas de la gope estoy burlao Ese Weta se va reventao Voy a popper que estáis mal parao' Yo, 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 yo ese que ella quiere Que la moste en un Mercedes Porque cuando está conmigo ella se va a plasheres No te moletes y tiras pa'l De mujeres geren De mujeres geren Los, los, los hagamos Yehey que ya quiere Diezú ice, a los limites los david A los bueniciles Le cortamos la mano A, 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 a Lo hagamos T demas, pegamo' Jonamo', los pa'res, explotamo' Cajas veginas ha' tamo' y nos vamo' Uchi vs delz La tienda'd' shore'amo' A los bueniciles No le compramos Ya la ayuda por al lado le bajamos Muahins viviendo como el chapo Las galetas están llenas de billetes como el chapo Embrejonamos, está fuerte un nuevo capo No lees como el chorro, hueta, jibo, hoy paco Viviendo como el chapo Las galetas están llenas de billetes como el chapo Embrejonamos, está fuerte un nuevo capo No lees como el chorro, hueta, jibo, hoy paco Somos todos positivos Ya sé que tú quieres que te toque placa grabando un en vivo Mientras tú voy a locastando mis temas al pago con chino Si no la confieso estamos chino Ya tú hay quienes, ya tú hay quienes homo Fluid menor, PLGT Family produciendo Tra, tra, tra